Honor prepara uno de los anuncios más importantes de este año y que se dará a conocer el próximo 27 de febrero durante el evento más grande de la industria de los smartphones, me refiero al Mobile World Congress Barcelona 2023. Se trata de la nueva estrategia enfocada al uso que se le dan a los consumidores con sus dispositivos, así como la presentación oficial a nivel global de la serie Honor Magic 5 Pro y el Honor Magic VS, dispositivos de alta gama que llevarán a la marca a posicionarse como un referente entre los smartphones plegables y los super alta gama. Con estos nuevos smartphones, Honor busca cubrir las necesidades de las personas que requieren un smartphone que integre un sistema de cámara para llevar más allá de sus habilidades de fotografía y video, así como un dispositivo que lleve su productividad a niveles jamás vistos. El Honor Magic 5 Pro es la promesa en cuanto a fotografía y video. De hecho, ya se pudo tener un adelanto de sus capacidades y velocidad de obturación hace algunos días, cuando se utilizó para captar el momento exacto en que el afamado Slam Dunker de Polonia, Piotr Grobowski, mejor conocido como Grabo, rompió el récord Guinness Mundial de Slam Duke. Una disciplina derivada del básquetbol que se practica de forma individual y en donde el protagonista dio su mejor salto que acompañó de una maniobra creativa para encestar el balón. Por su parte, el Honor Magic VS será lanzado por primera vez de forma global y este resaltará por ser el smartphone plegable que ayuda a impulsar la productividad de las personas, haciéndoles más sencillo su tarea en cualquier lugar. Este smartphone destacará en la industria por su diseño único de bisagra, lo cual es de una resistencia incomparable y permite que el smartphone se cierre por completo sin dejar ningún espacio. Además, este smartphone cuenta con una pantalla sin pliegues cuando es abierto. Ambos dispositivos serán presentados el lunes 27 de febrero a la una y media de la tarde, hora de Europa, y cumplen con la visión de Honor de llevar una línea insignia actual a diferentes mercados del mundo, para continuar posicionándose como uno de los competidores más fuertes en la industria, proporcionando la más alta tecnología para el alcance de todas las personas. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto. ¡Gracias!